del acto de posesión. Justamente estamos a nueve días exactamente de este importante evento. También es fundamental dentro de este proceso la transición que se va a desarrollar en nuestro país. Permítame saludar por favor en este momento a Sebastián Michel del Movimiento al Socialismo con quien vamos a conversar de este tema. ¿Cómo está señor Michel? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. A ver, queremos conocer más detalles. Primero del acto de posesión, por favor. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a desarrollar? Cuéntenos algunos datos más. El acto de transición va a ser solamente un acto sobrio, solamente lo estrictamente formal. El acto en la Asamblea Legislativa Plurinacional se está ya trabajando. Ayer con Núñez mandó una nota pidiendo que se pueda delegar cinco personas a una comisión. Ya se ha delegado, el día de ayer se han reunido y han comenzado ya a trabajarse algunos detalles de esto. Ya la parte legal, las acreditaciones y la formalidad de la entrega ya se ha efectuado ante ayer. Ya tenemos a todos los asambleístas acreditados, así como el binomio acreditado. Y el día de ayer ya ha habido una reunión de todos los asambleístas electos en el MAS. Habiendo mayoría en ambas cámaras, tanto diputados como senadores. Ayer se han llegado a algunos acuerdos. El primer acuerdo es de una agenda legislativa mínima. Ha habido un análisis de coyuntura y de medidas urgentes que tomar. Finalmente ha habido una organización de brigadas departamentales, de bancada. Y fundamentalmente ha habido ya la propuesta para llevar al pleno, pero habiendo mayoría, es casi ya un hecho. La nominación del diputado Andrónico Rodríguez y el diputado Mamani a la presidencia de senadores y de diputados respectivamente. A ver, con relación a este tema de la transición, ¿va a iniciar este martes y concluye el día viernes en eso o se ha acordado? Sí, 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 hay algunas formas. Hay básicamente, lo más importante, la transición, tiene que ver con todo lo que son las invitaciones. No nos hemos tropezado con algunas pataletas, algunos caprichos, porque hemos pedido que las invitaciones se refleje la política exterior que piensa tener el gobierno electo. Es una política de buena vecindad con todos los países de la región. No importa si es Bolsonaro, que es de extrema derecha, o si es Maduro, que está en otro extremo. Y que nuestra intención es invitar a todos los presidentes de América Latina, sin importar su signo político. Ya hubo una pataleta simbólica que hizo ayer de no invitar a un país, pero bueno, eso es parte de tener que aguantar la transición de un gobierno que entró tan ilegítimo, con tantas muertes, con tantos caprichos, que ha roto relaciones con México, con Argentina, con España. Y bueno, pero parece que por lo menos esos países tan importantes para la región se iban a estar. Nos preocupaba mucho que también se insista en esto, porque usted sabe, cuando hay una inversión importante en un país asiático, en un país que no es de habla hispana, va a pedir una referencia sobre la estabilidad, sobre cómo va el país. Son tres países claves en el mundo que son referencias, que tienen presencia en casi todos los países del mundo. Esos países son España, son México y son Argentina. Nos preocupaba que esos países no hubieran estado invitados por los incidentes que tenía el gobierno con ellos, pero afortunadamente esto va en orden. Ahora, Evo Morales no será invitado, según la canciller Longaric. ¿Qué opinan en el MAS? Evo Morales está fuera. Nos parece un desatino no invitar al presidente que ha gobernado más tiempo el país, el presidente que ha gobernado durante el mejor periodo económico de Bolivia. El que ha dado un salto cualitativo y el primer presidente indígena del país. Sigue hablando de una visión nostálgica, de una visión donde los indios tienen que estar en otro lugar, donde no podían estar presentes en los actos. Y sabiendo que era una invitación formal, porque ese encuentro en otro país no iba a asistir. Pero es una invitación que hace a la historia de Bolivia. Negar que ha marcado un hito en la historia, y no precisamente negativo, sino el hito donde hubo más inclusión, más igualdad, más crecimiento. Eso refleja, no más, hace una visión bien limitadita de entender lo que es el país. Un país mestizo, un país campesino, un país indígena, un país vigoroso, y que desde ese sector sale el desarrollo agrícola, el desarrollo empresarial, el minero, el transporte. Es dar la espalda al país y creer una sesión señorial, oligárquica, no sé, es más una fantasía de salones de cóctel que tienen al reflejo, pero bueno, se están yendo ya y no vale la pena seguir haciendo apología de esos errores. Aunque Evo Morales también dijo de que él no estaría presente en este acto de posesión para no quitarle el protagonismo al señor Luis Arce, ¿no?, quien ha sido electo como presidente del país. Ahora, señor Michel, por favor, a propósito de este acto al que usted hace referencia, ¿va a haber una ceremonia ancestral como se acostumbraba a hacer en otros años? Bolivia, en lo popular, somos muy creyentes de eso. Usted va a ver en Carnaval, nosotros Chayamos, en San Juan, que vamos pensando de que eso va a venir mejor. Somos muy creyentes de nuestras tradiciones, seguramente no va a haber un ritual, van a haber muchos rituales, seguramente todas las zapachetas, todas las huacas, todo el mundo popular va a estar ahí deseando que esta posesión sea buena, va a haber más cosas. Seguramente en las huacas más importantes del país, como son Tiahuanaco, van a haber actos más importantes, pero como acto central nuestro solamente vamos a ir al acto que está planteado en la formalidad de la Asamblea Legislativa y, por supuesto, toda nuestra gente va a estar haciendo rituales en los que creemos profundamente. A ver, el Comité Pro Santa Cruz advierte con iniciar una huelga de hambre en la sede de gobierno. Esto porque rechazan la anulación de los dos tercios para tratar algunos temas dentro del legislativo. Pero, por otro lado, están pidiendo una auditoría a las elecciones. Este tipo de movilizaciones en La Paz, ¿van a perjudicar de alguna manera este acto o también el proceso de transición? Habrá que ver. Tiene más que ver con nuestro espíritu democrático. A mí me parece que el Comité Pro Santa Cruz puede reclamar absolutamente todo, como cualquier sector que quiera, porque es parte de la democracia. Incluso si es una demanda totalmente equivocada. Es un proceso electoral que nuevamente quiso ser manchado, como el año pasado, con denuncias falsas de fraude, de todo. Y están pidiendo de rodillas en los cuarteles la conformación de un gobierno militar-policial. Yo honestamente creo que eso esta vez no tendrá un espacio. Creo que la gente se ha dado cuenta en un año el deterioro económico, el deterioro social que pueda haber. Y no creo que, honestamente, que esto funcione. Lo otro, lo segundo no va a pasar, es una fantasía. Escuché que él quería pedir una auditoría. Y mientras dure esa auditoría, que no se haga el acto de posesión, queriendo evitar lo que va a pasar el 8 de noviembre. Honestamente me parece que es bastante infantil, bastante fantástico. No creo que eso se materialice, no hay las condiciones políticas. Y están tratando de hacer una bandera con el tema dos tercios, que básicamente es un intento de desinformación. Don Sebastián, lo hemos visto usted muy cercano al binomio del movimiento al socialismo. Ahora, autoridades que han sido electas y que serán posesionadas. ¿Qué nos dice de la conformación del nuevo gabinete? Hemos visto también, por ejemplo, a una ex ministra, Mariana Prado. ¿Podrá ser ella parte de este nuevo equipo? La Comisión de Transición, Mariana Prado es una gran ministra y es joven. Pero quien está a cargo de la Comisión de Transición, y ahí hay un error por el alcance del nombre, por la similitud, la que está en la coordinación de la transición es María Nela Prada, no Mariana Prado. Hay esa confusión permanentemente. Y, bueno, ambas tienen méritos suficientes. Sería una cosa muy linda que estén en el gabinete. Y usted, don Sebastián, ¿podría ser parte también de este equipo? Lo veo mover la cabeza, ¿no? No. Ha sido un año bien desgastante para mí. Por supuesto, voy a estar firme siempre para lo que se necesite, pero el gabinete es una responsabilidad muy pesada y hay que tomar una decisión casi familiar, porque el ritmo de trabajo que tenía Evo, pero también el ritmo de trabajo que conocemos, que tiene Luis como ministro, es un ritmo absorbente de siete días, de muchas horas al día. Y cuando tomas una decisión de presionar un gabinete, tienes que estar también dispuesto a prácticamente dejar tu vida privada al lado y estar a las seis de la mañana, siete de la mañana en el Palacio, salir a once, doce. Es un ritmo muy sacrificado y alguna gente que le ha tocado un año muy duro tendría que sopesar muchas cosas antes de asumir. Es decir, si lo invitarían, no podría aceptar. Vengo con un desgaste muy largo de un año. He tenido un trabajo muy ardo en la campaña y honestamente a ratos siento que faltan fuerzas. Y la gente que tiene que entrar, tiene que entrar así totalmente vigorosa, como te digo, siete días a la semana, veinticuatro horas al día, descanso muy poco y tiene que entregarse totalmente a la gestión. Yo conozco el ritmo de trabajo de Luis Arce, conozco el trabajo que ha habido antes con Evo, he sido parte de esto. Y como le digo, me encantaría estar un poquito más fresco, pero en este momento vengo con la carga de un año muy duro que me ha tocado asumir. Don Sebastián, ¿pero vamos a ver rostros nuevos en el nuevo gabinete? Sí, es la promesa que ha hecho Luis Arce. Él quiere una renovación y es lo que la gente está pidiendo. Y esa renovación, si bien es cierto, viene acompañada de gente nueva, pero también de mucha gente joven. Lo ha dicho permanentemente, que hay una generación muy bien formada, que tiene que ser parte del sostén, ya no solamente en las cabezas de los ministerios, sino en todos los ministerios. Y lo que se viene es así la apertura a una nueva generación que es la mejor generación que ha tenido Bolivia en toda su historia. Una generación de 14 años de éxitos, una generación que lleva 20 años tomando desayuno escolar y que no tiene los problemas de desnutrición que tuvo el habitante boliviano anterior a este periodo de estabilidad. Una generación que tiene acceso a tecnología en todo el país, a internet. Una generación muy culta, una generación con mucha información de lo que pasa en el mundo. Y va a ser una generación maravillosa que se va a hacer cargo del país y nos va a llevar así a un salto cualitativo nuevo, quizá más importante del que hemos vivido los anteriores 14 años. Termino con esto, don Sebastián, por favor. ¿Desde dónde va a gobernar don Luis Arce? ¿Lo hará desde la Casa Grande del Pueblo, desde Palacio, y va a comenzar su trabajo como lo hacía Evo Morales a partir de las 4 o 5 de la mañana? Por los ministros, ojalá que no. Ojalá que sea 7. Pero, ¿desde dónde va a gobernar? ¿Casa Grande? No. ¿O Palacio Quemado? Casa Grande, Casa Grande. Ah, muy bien. Casa Grande. Que tiene una vinculación directa con Palacio Quemado, pero el Palacio Quemado hay que... Se tiene que preparar eso desde la cultura como un espacio mucho más amplio de memoria histórica, de historia. Ese palacio tiene que convertirse en un punto donde toda la gente pueda visitar, pueda conocerlo, pueda sentirlo. Y las oficinas administrativas tendrán que estar ya en la Casa Grande del Pueblo, que es una gran infraestructura para trabajar con mucha comodidad, con mucha concentración de todo lo que es la coordinación gubernamental. Y es una infraestructura muy buena que va a ahorrar... Que debería estar ahorrando el Estado un montón de plata que antes se gastaba en alquileres. No se imagina los presupuestos. Si alguien compara los presupuestos de alquileres que había antes y lo que se ahorra ahora, va a ser cuenta que esa Casa Grande se va a pagar en 10 años. Los alquileres eran una cosa fatal. Muy bien, don Sebastián, ha sido un gusto conversar con usted. Veremos qué pasa, ¿no? Veremos. Si le llega la invitación, si usted acepta, veremos qué sucede. Que le vaya muy bien. Buenos días. Un abrazo grande y buenos días a toda tu audiencia. Muy bien, hemos conversado con el representante del Movimiento al Socialismo, el señor Sebastián Michel.